Este domingo, 15 de diciembre, finaliza la primera vuelta de la segunda fase del INAFA, 12 del día, Lancaster, Municipal Huarco, el líder del fútbol del INAFA. Recuerde, este domingo, 12 del día, cancha de dulce nombre, vívalo, disfrútenlo, a través de tvcartagodigital.com y el Facebook Live de TV Cartago.